Está listo, sentenciaron las comadres, el varón ya dijunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras de cantada de su buen coro. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorre en el corazón, alguien chay de los rincones, el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el catrio, el bateándome el cajón. Los chamullos más puleros, meresteros en la zabeca, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y unas minas que arrodillan mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazaba un rencor, nada le debo a la vida, en nada le debo al amor, aquella media amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo, no en busca de un perdón, no pretendo sacramentos, ni palabras funebreras, me la entrego mansamente como me entregue al botón. Solo a usted, madre querida, si viviese le daría, el consuelo de encenderle cuatro melas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi heredad y agonía, de llorar sobre mis manos y pedirle el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazaba un rencor, nada le debo a la vida, en nada le debo al amor, aquella media amargura y el amor una traición.